Un saludo, y con todo respeto a todo el jurado, a todos los que están ahí, de verdad, con mucho lupio. Es un concepto totalmente diferente a varios realities que hay, y la verdad me gusta porque siempre está como en suspenso la situación, ¿no? Yo les recomiendo igual, ¿no? Tienen una sola oportunidad de convencer a los jueces y de convencerse a ellos mismos, de convencer a todo el público que está viendo el programa, y tienen que llegar con esa actitud, llegar al 100% siempre. Pues los hermanos son los hermanos que Dios nos mandó, y en una familia no existen mejores hijos que otros, simplemente somos diferentes, somos como los dedos de la mano, todos diferentes. Yo le deseo lo mejor del mundo a cada uno de mis hermanos, y que Dios me los bendiga, y pues que Dios no me olvide de mí tampoco, ¿no? Yo tengo que dar un ejemplo bueno siempre a mis hijos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, los hijos lo ven a uno como padre, y yo no quisiera que mis hijos crecieran con esa actitud de que está bien que disputan los hermanos siempre. Entonces, ellos siempre me han visto a mí a la mejor disposición y mejor trabajar, pero pues se toman dos personas, ¿no? Para que funcionen las cosas. Entonces, mucha gente dice que yo soy el que tengo problemas con él, pero yo ando trabajando, yo no tengo absolutamente ningún problema con él. Le invitamos a que chequen al retador, está bien, bien a todo dar el show, se los recomiendo. Desde Miami, Mezcal Entertainment.